El tema muy interesante es la taxonomía. La taxonomía que es la ciencia que se encarga de organizar y ordenar a la biodiversidad, es decir, a todos los seres vivos que habitan en este planeta Tierra. Y esta organización se lleva a cabo en distintos grupos. Estos grupos a su vez reciben el nombre de taxones, o también conocidos como categorías taxonómicas, que más adelante iremos estudiando. Desde la antigüedad, el ser humano, para poder estudiar a tantas especies, han clasificado a los organismos en función de sus características que comparten. Aristóteles, quien fue el primer científico interesado en clasificar a los seres vivos, en el año 350 a.C., clasificó a las plantas y a los animales. Las plantas las ordenó de acuerdo a sus características físicas en dos grandes grupos, los cuales son plantas con flores y plantas sin flores. Las plantas sin flores, por ejemplo, musgos, helechos y hepáticas. A su vez, organizó también a los animales en dos grupos. Plantas, perdón, animales con sangre roja y animales sin sangre roja. Los animales sin sangre roja, pues, son, por ejemplo, los animales invertebrados. Principalmente, moluscos, gusanos, insectos, etc. Y los animales con sangre roja, que tenemos aquí, pues, precisamente, son aquellos animales vertebrados. Mamíferos, aves, peces y reptiles. Los estudios taxonómicos no pararon hasta ahí. Su discípulo Teofrasto, quien en el año 320 hizo una publicación muy importante, un libro denominado De Historia Plantarum, en el cual describe la anatomía de las plantas y las clasificas de acuerdo a su tamaño, en hierbas, arbustos y árboles. A mediados del siglo XVIII, un científico sueco, de nombre Karl von Linneo, clasificó a los seres vivos en categorías taxonómicas mucho más específicas. Él sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que hoy en día se utiliza. Ordenó a cada organismo en categorías, como ya lo mencioné, categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular. Vemos aquí, por ejemplo, de lo general, el reino, a lo más particular, que es la especie. E clasificó a dos principales reinos, el reino Animalia y el reino Plantae. Y también, con el fin de evitar confusión entre la comunidad científica, decidió asignar a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal, llamado Nomenclatura Binomial o nombre científico. Este está compuesto, a su vez, por el género y la especie. Aquí tenemos tres ejemplos. El género es Canis, para los tres animales que vemos aquí, y la especie varía. En el caso del lobo, Canis lupus, lupus sería la especie, Familiaris sería la especie del perro, y Latrans sería la especie del coyote. Los tres son género Canis, pero su especie se modifica. Es como si le estuviéramos dando un nombre y un apellido a cada especie. Más que clasificar a los seres vivos en otra categoría taxonómica mucho más general. En este caso, el reino protista. Cuando los científicos comenzaron a estudiar a los organismos unicelulares, los clasificaron ya sea como plantas o como animales, pero Heckel no se quedó ahí. A medida que se identificaron más organismos, se dio cuenta de que no siempre era posible hacer esta distinción, ya que no compartían plenamente características comunes a esos reinos. Por lo que, para resolver este problema, Heckel creó un tercer reino llamado el reino protista, integrado por organismos unicelulares, es decir, aquellos organismos que están constituidos por una sola célula. En el año 1956, durante las siguientes décadas, los científicos aprendieron más acerca de la enorme cantidad y diversidad de los microorganismos y así descubrieron que existen diferencias entre células de los organismos. Estas diferencias son muy particulares y yo creo que más adelante las vamos a estudiar. Sin embargo, las mencionaré. El reino monera está constituido principalmente por organismos, o microorganismos más bien dicho, procariontes. Procariontes, que etimológicamente significa pro, antes, y carión, núcleo. Es decir, los organismos que en su estructura no contienen un núcleo. Su estructura celular no tiene un núcleo. Su información genética no está almacenada en un núcleo. Y los organismos eucariontes, en este caso, los pertenecientes al reino protista, sus células, al reino planta y al reino animal, sus células contienen un núcleo en donde se almacena la información genética, el ADN. Este, entonces, es una característica importante para poder diferenciarlo. Y, de esta manera, se creó el reino monera, diferenciando las características celulares, en este caso, el núcleo. Continuando, el antes mencionado científico consideró dos reinos. Bueno, consideró otro reino. Se generaron cuatro reinos, que fue el reino monera, el reino protista, el reino planta y el reino animal. Antes de Wittaker, se consideraba que las bacterias y los hongos pertenecían al reino de las plantas. Conforme se conocieron más características de los hongos y otros microorganismos, se hizo evidente la necesidad de sacarlos del reino de las plantas. Por lo que Wittaker propuso un sistema de clasificación de cinco reinos, al considerar los siguientes criterios. Número uno, el tipo celular, procariontes y eucariontes. El nivel de organización, si eran unicelulares o pluricelulares. Unicelular, aquellos organismos que están constituidos por una célula. O pluricelular, en este caso, los organismos que están constituidos por dos o más células. Y también el tipo de nutrición. La nutrición autótrofa. Acuérdense que la nutrición autótrofa son aquellos organismos que por sí mismos pueden desarrollar sus nutrientes, es decir, su alimento. Y la heterótrofa, aquellos organismos que necesitan forzosamente de otros organismos para poder alimentarse. Y también el tipo de reproducción. Reproducción sexual, cuando hay células sexuales. Ejemplo, el óvulo y el espermatozoide. Y reproducción asexual, cuando no existen este tipo de células para reproducirse. Por lo que, él pudo crear un nuevo reino. Proponiendo el reino fungi como el quinto reino. Los hongos, por lo tanto, se caracterizan que por sus células contienen una pared celular. Y en conjunto forman un micelio. El micelio son células también. Su tipo de nutrición es heterótrofa. Y sus características son muy diferentes al reino plantae. Por lo que cabe destacar que los hongos no son plantas. Ni los protistas son animales. Son grupos, son reinos distintos. Y aquí lo vemos. Reino protista. Reino de los hongos, que es el reino fungi. Y reino de las plantas, que es el reino plantae. El reino animalia. Son independientes del reino monera. Porque el reino monera son organismos unicelulares. Es decir, con una única célula. Con una sola célula. Su cuerpo es una célula. Son organismos unicelulares. Y los protistas, los hongos, las plantas y los animales, son pluricelulares. Aunque también puede haber protistas y hongos unicelulares. Pero, pues bueno, aquí podemos hacer esa diferenciación. Y más adelante lo estudiaremos a detalle. Carbus, quien en 1977 propone otra categoría taxonómica. La cual es una categoría mucho más general. Agrupa a los reinos dentro de esta categoría. Y se generan tres dominios. Dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. El dominio bacteria y arquea se integra al reino monera. Y el dominio eucaria se integran a los demás reinos. Reino prototista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. Este científico aportó esto. Que es muy importante. Es muy actual. Y así como él, hasta la actualidad, han continuado estas aportaciones. El conocimiento es inacabado. La taxonomía, como te habrás dado cuenta, cuenta un sistema de clasificaciones que no es estática. Y por lo tanto, las clasificaciones de los seres vivos cambian de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. Conforme se van conociendo los nuevos aportes, se van integrando nuevos conocimientos. Aquí vemos ya, en esta clasificación de los reinos, las aportaciones, por ejemplo, de Wittaker, que son las más usuales en la actualidad. Son las que, precisamente, los biólogos estudian con más detalle. Entonces, retomando, reino monera, como lo mencionamos, reino de las bacterias. Reino prototista, tenemos los protosuarios y algas unicelulares. Ya lo ven. Aquí tenemos unicelular y pluricelular también. En los hongos, por ejemplo, tenemos levaduras, son unicelulares. En los hongos, en este caso, hay pluricelulares también. Aquí los hongos, por ejemplo, este tipo de hongo que se llama hongo basidiomisete, pertenece a otro grupo. Es un grupo de hongos que generan un órgano reproductor. En este caso, un cuerpo fructífero. Este hongo, por ejemplo, es agaricus campestris, o conocido como el champiñón. Y, bueno, los otros dos reinos que ya conocemos más. Porque, pues, obviamente son macroscópicos, los podemos ver. Y se han hecho estudios desde mucho antes. Animalia y plantaes son los dos últimos reinos. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra los cinco reinos. El término prototista nació a partir de otra científica llamada Lynn Margulis. Y ella ya integra algas y protosuarios. Antiguamente, en el reino protista, nada más se integraba a las algas. Perdón, nada más se integraba a los protosuarios. Aquí tenemos ya cinco reinos. Esta es una imagen mucho más apreciativa de los cinco reinos. Nos da las características de cada reino. Y, pues, bueno. Aquí está el material para que ustedes lo aprovechen. Espero que les haya servido esta presentación. Lamento algunos errores en mi pronunciación. Que puede notarse y algunas faltas que haya cometido. Pues, espero que sirvan para mejorar el próximo video. Alumnos, esto es todo. Espero que, en verdad, les haya sido de su agrado este video. Y sirva para que ustedes puedan estudiar. En clase, podremos discutir con más detalle algunos conceptos que, pues, posiblemente no conozcamos aún. Porque estamos en un proceso inicial. El concepto es como unicelular, pruricelular. Pues, son desconocidos. Inclusive el mismo término célula aún, pues, está un poco vago. Por lo que les pido, les solicito que se interesen por investigar. Que se interesen por leer. Y precisamente esta plataforma educativa que se está abriendo, Edmodo, el Facebook que estamos utilizando como medio de comunicación. Este, sirva para poder diseminar y eliminar todas esas, esas dudas que, que existen. Para que, generar nuevas, nuevas inquietudes. Pues bien, les agradezco por haber visto el video hasta el final, si es que lo vieron. Y, cualquier duda.